Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué tal gente de Lente Regional? Gracias por estar con nosotros. Hay que contarles que ya Caquetá cuenta con un nueva una nueva tarima, un nuevo sonido para eventos especiales que se van a realizar aquí en el departamento. Su propietario, don Luis Guillermo López, quien es también el gerente de Florenciana de Licores. A él, don Luis Guillermo, le preguntamos cómo le fue este fin de semana que ya hizo el lanzamiento de este sonido y de este montaje. Muchas gracias, realmente muy satisfechos. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al señor gobernador que que hizo un esfuerzo grande en la colaboración a la asociación, a COFEMA, a la asociación de caballistas del Cacatá, Cavaca, realmente fue un éxito, ciento treinta y seis ejemplares se presentaron y vinieron caballistas de todo el país, muy importante, la visita a esta feria va cogiendo la importancia y desde luego el lanzamiento oficial que hicimos de la producción de Aguardiente y de Ron Viejo de Caldas es una producción que tiene todas las características de un escenario para cualquier, para presentación de cualquier clase de artistas. Estamos muy satisfechos, esto va a generar más trabajo también aquí a la a la gente del Cacatá y por supuesto estaremos atendiendo todas las ferias y todos los eventos que se desarrollen tanto institucionalmente como las los eventos feriales y los y las fiestas que correspondan, allá estaremos con nuestras marcas, impulsando las marcas Ron Viejo de Caldas y Aguardiente de Estre del Cacatá. Cuéntanos un poco qué contiene este montaje, tarima, las pantallas, cuéntanos un poco. Bueno, sí, ese es un sistema Lanaray, es un sistema aéreo, tiene una tarima con su respectivo techo, tenemos tres pantallas también y son dieciocho cabinas Lanaray con la mejor tecnología, realmente muy contentos, muy satisfechos, hicimos las pruebas este fin de semana allá en Cofema y la gente quedó realmente sorprendida porque es una es una producción extraordinaria. Además de un drone, cámaras para hacer transmisiones. Sí, correcto, también vamos a tener, vamos a prestar ese servicio, realmente es una producción completa, duramos unos meses organizándola porque no es fácil, sin embargo los resultados fueron extraordinarios, el señor gobernador nos acompañó en el lanzamiento oficial que hicimos y también tuvimos la cobertura de algunos alcaldes que nos acompañaron, asistencia al público, trajimos un cantante, Marrugo y uno de música popular, muy satisfechos, muy satisfechos, pasamos la prueba realmente porque es bastante complejo el tema, pero muy contentos. Don Guillermo, le iba a preguntar, ¿eso es solo para los municipios o un particular puede alquilar este sonido? ¿cómo se va a hacer la comercialización del mismo? Sí, como no, está el servicio para todo el que quiera, necesite los servicios, como le digo, oficialmente lo que queremos es impulsar las marcas, generar más rentas para el departamento, con la venta de nuestros productos, eso es lo básico que nosotros queremos hacer, impulsar nuestras marcas, pero al mismo tiempo tenemos eso para prestar el servicio, el que el empresario que quiera traer un artista puede contactar con nosotros y nosotros le prestamos el servicio, lo que buscaríamos o lo que exigiríamos sería obviamente la exclusividad de nuestros productos en la venta de licor. Bueno, pues ya hay una nueva opción, ustedes tienen una gran tarima, un gran montaje, súper sonido para que ustedes realicen las actividades y eventos especiales con artistas, el que sea, como dice don Luis Guillermo. Recuerden que Producciones G y B de Guillermo López, don Luis Guillermo López, está al servicio de los caqueteños. Es toda la información que tenemos con la cámara de Jorge Arledo, vía de un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Romel Diesel, reparación y calibración de bombas e inyectores de todas las marcas. Contamos con moderno banco de prueba y personal calificado en nuestra nueva sede, calle 12, número 924, Barrio Restrepo. Romel Diesel.